¡Don Martín! Disculpe, patrojeto. Este turco no me dijo caso. Dije que es urgente lo que quiera hablar con usted. Don Martín, por favor, usted escucha para mí. Yo vine por aquí porque sabe mucho interés a usted para que yo dice. Si no, yo... No viene, no molesta a usted, le juro. Espera, perro. Déjalo hablar. Shukran, don Martín. Espero que sea realmente importante lo que tienes que contarme porque si no... ¡Ah, mucho importante! Habla entonces, po. Don Martín, baba, termina matrimonio, hermana mía, Samira. Y eso a mí que diantres me importa. Él termina porque sabe Molina Linare y lo vinciría una misma persona. ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? Somos fuerza y pasión Y la oscuridad Resistiremos hasta el final Vente a frente al universo Y la verdad Necesitas para poder brillar Vente a frente En el camino Y no encontrarás No puede ser Yo juro a este Por Margyrio bendito, don Martín No puede ser No puede ser ¿Sabes? Baba sabe este Y termina matrimonio para Oste Y en don Martín Samira Mucho cerca Casa para uno desforajido El menor Eso significa Que Miguel Molina Es el líder De esos hijos de perra ¿Sabes? Él dirige todo hermano suyo Parece ello Respetan mucho para el señor Por la misma mierda Todo este tiempo He estado engañado ¿Cómo puede ser tan estúpido? Por eso hay que matar A esos hijos del Mandinga A todos esos hijos del Mandinga Patrón Miguel Molina Es infeliz Me hizo creer Que era mi amigo Todo este tiempo Ha estado cerca de Matilde Y yo no me di cuenta Matilde lo sabía Todo el mundo lo sabía Menos yo Tu familia Alguien de tu familia También lo sabía ¿Quién? Dime quién Aparte de tu hermana ¿Quién más? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ahora lárguese de aquí! Gracias Miguel Molina ¿Se puede saber? ¿Para dónde iba usted? Yo Escapa Porque quería estar Junta para Saltitos Yo vaya para Cabierno Usted puede llevar a mí Contesta turco Mierda O te vuelo la cabeza Don Martín Yo vine para aquí Solo porque piensa Este yo sabe Mucho importante Para usted Pero Pide por favor Familia mía Queda fuera Todo este problema ¿Quién más lo sabía Turco? ¡Dímelo! ¿Quién más? Hermana mía Samira ¿Y tu madre? ¿Por qué pregunta Este? Porque ella siempre Estuvo a favor De los pincheiras Contesta turco Si lo sabía No quiero más Engaño No tiene nada Claro Ella sabe No sabe Seguro que sabía ¿Te das cuenta Floridor? Otra traidora más Pues todo lo que usted Ayudó Estos arnojos Patronjitos Don Martín Seguro Lo pincheira Amenaza Madre mía Yo no estaría Tan seguro Don Martín Por favor Yo pide Mucho respeto Usted nada hace Contra madre mía Hermana mía Lo pincheira Amenaza para ella Ellos solo Tienen culpa Para este problema Familia mía Solo una víctima Para ese forajido Por favor Espero Por la tranquilidad De tu familia Que así sea Ahora retírate Floridor Sí, patrón Llévatelo a la puerta Y asegúrate De que no vuelva Sí, patrón Vamos a escucharte Don Martín Por favor Yo pide Puede Ver señorita Agustina Uno minuto Por supuesto que no Vamos Miértate Ven caminando Vá afuera ¿Dónde estaba Hermano? Sale Camina Hace una vuelta ¿Aquí no puede? Pero yo no entiendo Nada No entiendo Nada Ya mal Usted sabe Yo gusto Aquí emporio Trabaja Trabaja No hace vuelta Llega para aquí Espero no vaya A ver mujer Ella ¿Cómo llama? Ella siempre Olvida Agustina 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 Espero La No ve Shady Margo Usted sabe Yo no gusto Usted tiene emporio Usted sabe Samira desaparece ¿Qué dice? Yo entro a su pieza Bella ventana Abierta Ella se va Marisirio de Alcalde Vino Vina Hermana mía Papá Nosotros hace Algunas cosas Nosotros hace Nosotros busca A ella ¿Qué dice? ¿Qué dice? De margo De margo ¿Qué pasa? Usted hace todo así Usted hace tanta mentira Usted hace tanta Poca leal Leal Familia Toda hija puede hacer Otra cosa Una va Otra Shady No diga este por favor Yo dice verdad Eso dice Papá Por favor No Neím Habla padre suyo Margo afuera Afuera Vaya a casa Vaya a casa Y llena de mujeres No quiere ella aquí No quiere nada No entiende esto aquí No entiende No No me pida que perdone A nuestra madre De la noche a la mañana Hermana mía Ella jamás Debió haber engañado A nuestro pobre padre Tengo la impresión De que ella Ha sufrido mucho Se lo merece Por traidora ¿Por qué lo hizo Matilde? ¿Qué le pasa Martín? ¡Conteste mierda! Tranquilo Martín ¡No se meta! No ¿Acaso pensó Que yo era un imbécil? Suélteme Martín ¿Por qué me mintió? ¿Por qué no me dijo Que Miguel Molina Y el jefe De los pincheiras Eran la misma persona? ¿Por qué no me dijo Antonieto? Antonieto Está curva Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ignacio, hijo ¿Estás seguro De que este hombre Sabe lo que hace? Por supuesto que sí, madre Pancracio es un hombre Muy sabio Él heredó el don De la sanación De sus antepasados El médico está por chicar Padre Esto no atenta Contra lo que pueda hacer El médico Sino que todo lo contrario La fiebre No le va a bajar Es muy fácil No le va a bajar La niña casi No puede respirar ¿Y puede hacer algo por ella? Mira Nachito Yo puedo aliviar Un mal Pero aunque ella tenga Una mejoría Es importante que ustedes Sepan Que a la niña Ya la llamaron Ya Acaso cree que soy estúpido Pensó usted Que nunca me iba a enterar De la verdadera identidad De Miguel Molina Martín, por favor Le aseguro que aquí hay un error Ella es la única Que puede decir eso ¿Qué pasa, hermana mía? ¿Es verdad lo que dice Martín? ¡Conteste! ¡Ferro! Martín, por favor ¡Cobarde! Esta es la última vez Para que no le queden ganas De seguir mintiendo No, deténgase Martín ¡Desténgase! ¡Salga! ¿Qué me va a hacer? ¡Ya lo va a ver! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Me está haciendo daño, Martín! ¡Mire! ¡Madre! ¿Va a decir la verdad ahora? Ayúdeme Matilde, por favor Dígame Si el jefe de los Pincheira Y Miguel Molina Son la misma persona ¡Dígamelo! Cuando usted me diga Mato a la señora Patrón No, por favor No le haga daño A mi madre Es cierto, Martín Es cierto Miguel Molina Es el líder De los Pincheira Floribor Patrón Llévate a esta mujer A su habitación Y que nadie Entre a verla Llévatela ¡Tocamos, mía! ¡Vaya! Perdóname, Umi Yo no debe Que escapa Tranquila, Samira Ya todo pasa Pero yo no entiendo ¿Qué quiere hacer usted? Ella quería encontrarse Con mi hermano ¿Pero qué? Disculpa, idea suya Idea Santos No puede No puede ¿Pero qué tiene usted? Ya Tranquila Tranquila No siga, papá Yo ruega Ala ya castiga para mí ¿Por qué dice este? Policía intenta llevar presa ¿Por qué? Yo no sabe Pero yo, bueno Ahora Miguel Molina Linares Rescata para mí Samira Es mejor que usted Se quede aquí Con su familia Su padre No quiere que se relacione Con Santos Y yo le prometí Que mi hermano No se iba a acercar A usted A cambio de guardar El secreto Sobre nuestra identidad Martín Ortuzas No debe saber Que los pincheiros Y los molinos Son las mismas personas Espero que entienda esto Como una prueba De que no quiero ir Contra su voluntad Con permiso Por favor Yo ruega Usted dice para mis santitos Que yo amo para él Y que él siempre vive Para corazón Marua Marua lleve Ella besa suya Tengo que querer mucho A su hija Josefina Como para no haber Estrangulado Después de lo que me enteré Ese es su problema Martín Quiere mucho A la mujer equivocada Le agradezco Josefina Que me haya ayudado A sacarle la verdad Espero que mis hombres No le hayan hecho daño No Pero estoy muy arrepentida De haberle causado Ese dolor A Matilde Espero que no tenga Que volver A usar esos métodos Para obtener la verdad Lo volvería a hacer Cien veces Tío Conmigo No se juega La verdad es que yo No logro comprender Por qué usted tiene Tantas consideraciones Con Matilde Ya se lo he dicho Mil veces Tengo consideraciones Con ella Porque la amo Yo Le pediría Que No se olvide Que Matilde Está esperando Un hijo suyo No me he olvidado Tío Eso es lo que me detiene Cuando me asalta La rabia Ojalá que Ahora que sabe Que Molina Y el jefe De los Pincheiras Son la misma persona Pueda ser capturado Definitivamente Esta vez No voy a fallar Tío Ya no me interesa Ver sufrir A ese hijo De perra Ahora quiero Verlo muerto Adelante ¿Qué pasa China? Perdone patrón Pero en el salón Está el hijo De mi sea Josefina Conversando Con la señorita Agustina ¿Domingo? Yo sé que usted No quiere saber En nada de él Y resulta Que llegó Y entró Nomás Esta es la última vez Que me desafíe Ese infeliz ¿Qué va a hacer Martín? ¿Cómo lo supo? Eso es lo que menos importa Dígame el nombre De ese infeliz Quiero hacer justicia Por mis propias manos Mío hermano Me siento morir ¿No fue su novio acaso? No Por supuesto que no Él sería incapaz De hacer algo así Le dije que no volviera A poner un pie En mi casa Domingo Yo sabe que es difícil Pero tú Debes que olvidarte El joven santo Sácalo de tu corazón Sácalo de tu cabeza Yo jamás Puede que hace esto Eso hombre Lo policía Puede hacer daño Para ti Yo quería estar Junta para Santito ¿Hasta cuándo Insiste Samira? Por favor Joven santo Nunca Nunca Deja a su hermano ¿Te imaginas Vivir oculta En caverna Con miedo Cada vez que tu marido sale? Esa no es vida Para ti Samira Tú tienes derecho De ser feliz Fuera Maruá Quiere habla Hija suya Déjame quedar Por favor Fuera ¿Se lo dije O no se lo dije? Váyase Domingo Pasó algo muy grave Con mi hermana Señora Y voy a averiguarlo Lárguese de aquí Usted no es bienvenido En esta casa Mantengamos la calma Por favor Domingo Creo que es mejor Que se vaya Usted no me hable señor Usted se lo buscó Infeliz No le tengo miedo Martín Domingo Por favor Deténgase Dispare Asesino Despídete De tu vida Mal nacido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que alguien me diga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ábreme Padre No gusta ser Violenta Para mí duele corazón Cuando hace violenta Pero si usted Vuelve Hace Lo que hace Si usted Piensa Cabeza Suya Esa Idea Loca De ir Santos Yo juro Por padre Mío Juro Por ancestra Mía Que yo Hace Violenta A usted Si a mí Todo fue por su culpa Domingo ¿Cómo ¿Cómo se atreve A culparme a mi madre? ¡Lárguese de aquí Domingo! Usted está Completamente loco Por favor Hermano Mejor que se vaya Ayúdenme Ayúdenme Venga Váyase Domingo Irma Ayúdame Cuidado con la hija Cuidado con la hija Cuidado con la hija Cuidado con la hija No, Chiquita Dios mío Se vendió Dios mío Está salvo Cuidado 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 Yo trata Educa a usted Mujer buena Mujer dulce Suave Para casa Hombre bueno No Bandolera A esa Por eso yo Usted obliga Que piensa 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 Y pide perdón Alá Por todo Usted hace Sí, Baba Yo Entiende No vuelvas A salir sola Nunca Nunca Escucha Samira Yo no quiere Vuelva a nombra Ese nombre Santos Vida suya No quiere Nadie Esta casa Dice Ese nombre Ese Muerto Ese No existe Usted no va a seguir tomando No, no, no Déjeme 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 Es la única forma que tengo de Aliviar lo que siente mi corazón Yo estoy muy triste, hermanita Estoy muy triste por Por la vida que me tocó vivir No diga eso Yo no elegí ser un pincheira Usted sí Tampoco Pero es lo que nos tocó Yo perdí a la mujer que amo para siempre Por ser un pincheira Yo estoy segura que Samira lo sigue amando ¿Y qué saco con eso? Yo amo a Samira Samira me ama a mí Y no podemos estar juntos ¿Qué le parece? Yo no quiero seguir viviendo esta vida ¡Yo me quiero ir de aquí! No grites Tranquila Hermanita, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué siento aquí? Míreme Yo estoy segura que el padre de Samira va a cambiar de opinión No No, don Shady Siente que lo traicionamos Él jamás me aceptaría Él piensa que somos lo peor del mundo Y yo le encuentro toda la razón No diga eso Bueno, lo digo porque lo pienso Y usted debería pensar igual que yo ¿Por qué? Porque usted tampoco puede estar con el hombre que ama Por ser una pincheira Preferiría que no habláramos de eso ¿Y por qué no? Ignacio para mí es parte de mi pasado Hermanita, no me mientas Yo sé que usted todavía ama a Ignacio Y lo ama más que antes Habría que ser tonto para no darse cuenta Hermanita Nosotros no tenemos que seguir viviendo esta vida Tenemos derecho a ser felices Acuérdese lo que dijo Miguel Estamos a punto de descubrir al que incriminó nuestro padre Y cuando eso pase Nuestro nombre va a estar limpio Y ahí sí vamos a poder dejar la banda Pero, ¿y si eso no pasa nunca? Eso sí va a pasar Ah, ya Y mientras tanto Nos arriesgamos a que Samira Conozca a otro hombre O a que Ignacio se enamore de otra mujer ¿Eso es lo que usted quiere, hermana? Hermanita No dejemos que Que nuestra vida se destruya Tenemos derecho a ser felices Pero, ¿cómo es posible que Martín haya disparado a sangre fría en contra suyo, Domingo? Martín está absolutamente descontrolado, Luisa Es un tipo muy peligroso Gracias a Dios que usted está sano y salvo Yo no sé qué habría hecho, Domingo Si usted hubiera sido alcanzado por ese disparo No sabe lo importante que para mí es escuchar eso, Luisa Menos mal que Martín erró el disparo Hay algo que... Que no le he contado, Luisa El padre Antonio me salvó la vida ¿Cómo dice, Domingo? Él se interpuso y recibió la bala para salvarme Ay, Domingo Lo único bueno es que usted está aquí Sano, salvo ¿A qué estabas descarada? ¿Qué diablo le pasa conmigo, madre? Qué descaro el tuyo Pero me quieres explicar, por el amor de Dios ¿Qué hace usted en este libro inmundo? Virgen Santísima Apiádate del padre Antonio No dije que nada malo le pase Te lo ruego Ya fueron a buscar al médico, tío ¿Cómo se encuentra, Irma? Este día no quiere nada parar de botar sangre hoy Saque esta uruca de aquí Saque la vez de una enviada de Satanás ¿Por qué hice eso, Paire? No le hagáis caso, China ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia así? Su hijo tenía que recibir esa bala, Josefina Lamento que mi tío tenga que pagar las consecuencias Domingo está loco Lo desconozco absolutamente Lo que no entiendo Es por qué el tío trató de salvar la vida de ese infeliz Él sabe perfectamente que él es mi enemigo Pero también sabe que él es su hijo No, no Tranquilo, tío, tranquilo No se preocupe Josefina se equivocó Domingo no es su hijo Y jamás lo será ¿Tiene alguna explicación para esta nueva locura? Ay, madre Yo no creo que una fotografía sea razón para tanto escándalo ¿De qué foto se está hablando, señora Carmen? Yo posee para José Manuel Usted lo sabe, Domingo Porque usted nos sorprendió Yo pensé que esas fotos habían sido destruidas, señora Bueno, no fue así Usted ha roto todos los moldes, Luisa Pero yo no conozco No puedo imaginar que exista una mujer más descarada que usted Yo sí, madre Usted Comparada con usted Yo soy... Una niña de pecho Pero... ¡Cállese inmundicia! ¿Y usted, Domingo? ¿Piensa quedarse ahí sin decir nada? ¿Mientras su esposa se preocupa de enlodar el nombre de su familia? ¿Qué clase de hombre es usted? ¿Por qué no le muestra la fotografía, Domingo? Para que él opine si yo soy una inmundicia o no No creo que quiera verla Pregúntele ¿Quiere ver la foto de la libertina de su esposa? Por supuesto que sí, señora Hásemelas ¿Qué le parece, Domingo? ¡Diga algo! ¿Qué le parece? Creo que es la mujer más bella de este mundo No puedo creerlo Yo siempre supe quién era Luisa, señora Carmen Una loca perdida Para mí, la mujer más fascinante Usted ha perdido completamente el juicio Domingo A pesar que en el mundo hay muchísimos hombres que a mí me interesan Yo a usted lo amo Mi corazón Date por ti Nunca se fue Rápido Ya, ¿se puede saber ahora qué es lo que le pasa a José Manuel? Francisco, ha sucedido algo terrible Ya, tranquilo, hombre Estamos perdidos Nuestros planes se han ido al mismo infierno Siéntese y dígame de una buena vez qué es lo que le pasa Mi abuela descubrió los libros Y los requisó ¿Qué? Lo que usted oye, Messie Lo que usted oye Lo requisó todos Toditos, toditos No puede ser, José Manuel Lo siento, señora Carmen Pero yo tengo órdenes estrictas De no dejar pasar a nadie sin autorización Cuidado con el tono, hombrecito A mí nadie me habla de esa manera Más respeto, Sofanor Cuidadito, ¿ah? Mire que mi patrona conoce gente muy importante Perdone, doña Carmen, pero yo recibo órdenes Vengo a entregarle unas porquerías Salud, tío Sí, perro Entrégale esas inmundicias Sí, sí ¿De qué se trata, señora Carmen? Son una caterva de mujeres piruchas Pare, es que les gustó el libro ¡Basta! Le traje el libro para que lo destruyera No para que lo miraran No se preocupe, señora Carmen Yo mismo tomaré carta en el asunto Eso espero No, no quiero que nadie del pueblo Vea esas fotografías Hoy día mismo serán quemados estos libros, señora Carmen Salud, tío Vámonos Bien, patrona Pero esto es una maravilla posible ¡Pero parece que yo conozco alguna de estas señoritas, poñón! ¿Esta no es la margarita? Adiós Tenemos que hablar, Santos ¿Qué le pasa? Hoy que anoche se me pasó la mano con el vino Bueno Cada uno ahoga sus penas como puede No voy a tomar nunca más Santos Tenemos que hacer algo Miren, hermanito Se me va a proponer que raptemos a Samira Le digo inmediatamente que pierde su tiempo Eso no arreglaría nada No, ¿quién está hablando de eso? Todo esto que está pasando Se lo debemos a ese desgraciado que inculpó a nuestro padre Si no hubiera sido así, no tendríamos que estar ocultos Bueno, pero eso no arregla nada Le propongo que averigüemos el nombre de ese desgraciado Así usted le va a poder demostrar al padre de Samira y a todo el mundo Que no somos unos delincuentes Que somos honestos Santos Ayúdeme a limpiar el nombre de nuestra familia Pero, ¿cómo? Si Domingo es el único que sabe el nombre de ese desgraciado Hablemos con él Bueno, ¿y si él no quiere hablar? Tendrá que hacerlo Por las buenas o por las malas Lo siento, Delfino Miguel dijo que teníamos que esperar Y eso es lo que yo voy a hacer Hermano ¿Usted quiere estar con Samira, sí o no? ¿Sí o no? Buenos días, Torquito Florador ¿Qué hace usted para aquí? Vengo a ofrecerte un negoceo ¿Un negoceo? Dice Mi patrojito Me ofrecía una buena cantidad de platita Y logro dar con el escondite Oscar Ascento Los Pinceiras Es una buena plata ¿Qué puede yo hacer? Que no sé cómo dar con la guarida Es Oscar Ascento Bueno, yo también Pero tu hermanita, sí, tu conejo Mira Y lograr que tu hermanita los lleve Al escondite Oscar Ascento Te doy la mitad La platita que me ofreció mi patrojito Es buena plata ¡Shamal! Papá llama para ti Hay que ordenar bodegos Yo vaya Florador Ahora yo entro en Borio Acuérdate lo que te dije, turco Mira Con esa platita podéis comprarte un auto Cacharpearte bien cacharpeado Para que no te digan después Turco cocino Y a mí, Agustizita La podéis tener la renta y a tus pies ¡Shamal! ¡Yala! ¡Yo vaya, Aje! ¡Yala! ¡Yala! ¡Levanta fuerte! ¿Dónde deja saco, papá? Deje ahí, al lado de la puerta Deje ¡Ay, agarra y va a esto! ¡Eh! Bien Por fin piensa algo, esta Eso es Ya ya me lo sacan a buscar Shadi Uy Yo trae alimento para ustedes Maruayot dice tantas veces Usted yo no quiere usted aquí Parece usted no entiende Yo pienso tienen hambre Mucho No, no tienen nada hambre Nada Shadi, no sea orgulloso Maruayot quiere usted vuelva a casa No quiere, deje sola a Samira Pero mi lugar está aquí contigo Parece usted no entiende ¡Dije fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! No entiendo usted dice, Nahim No entiende Ella engaña para mí Ella traiciona Miente Yo no puedo ver a ella Yo no puedo mirar a cara a ella No quiere, no puede Entonces Yo también tiene que partir ¿Pero qué dice? No, usted trabaja aquí conmigo En la ayuda a nosotras Toda junta trabaja Yo merece el mismo castigo que madre Yo siempre sabe que la molina y la pinchira Misma gente ¿Por qué llora, Mappetit? Por nada ¿Cómo quiere que la ayude si no me dice lo que le pasa, Agustina? Váyase y déjeme sola, Asunción No quiero hablar con nadie Menos con usted Hermana mía Yo solo quiero ayudarla Francamente no entiendo por qué no me abre su corazón Soy tan desgraciada Me siento tan mala Tan sucia Tan pecaminosa ¿Por qué? Porque es así Estoy poseída por el mal Mappetit ¿Cómo puede usted decir una cosa así? Todo lo que ocurrió ayer fue por mi culpa Domingo vino porque estaba preocupado por mí Y mire cómo terminó todo ¿Y por qué Domingo está preocupado por usted? No puedo No puedo seguir ¿Le pasó algo, hermana mía? Por favor Deje de preguntarme ¿Ese turco asqueroso le hizo algo a Agustina? ¡No! Está bien Si no quiere decirme lo que le pasó Voy a pedirle a Martín que venga a hablar con usted No quiero que él se me acerque ¿Por qué? Porque lo odio Lo odio como nunca pensé que podría odiar a alguien Ese infeliz abuso de mí No intenten nada ¿Qué quiere? Te voy a preguntar una sola vez Y quiero que me responda si me lo veo Quiero el nombre de la persona que inculpó injustamente a nuestro padre Hable ahora o lo mato ¡No! 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 Gracias por ver el video.